...contacto con él y que fue parte de este público virtual que siguió sus conciertos durante la pandemia y el encierro las caras de sus hijos, la figura de sus hijos y incluso su nieto son tremendamente familiares porque ellos estaban interpretando las canciones junto a él Claro, y de hecho Karina se especula a nivel de esto de información de confirmar claramente que se tome la carrera de Salorrella y se pueda continuar en su legado no obviamente su parte vocal que es incomparable, pero sí justamente sus éxitos no por nada, hoy día grandes portales de internet, de noticias, reconocen la aparición que ha tenido por ejemplo, líneas o rankings de éxitos a nivel mundial y nacional las canciones de Salorrella y ha llamado la atención de cómo ha subido rápidamente en los chats por decirlo de esta forma, en las ubicaciones que está teniendo ocupaba números más bien bajos porque si bien era del cantautor nacional, digamos, era parte del cancionero nacional sus éxitos, pero hoy día también están llegando a nuevas generaciones y es por eso que ha ido subiendo rápidamente en estos dos días sus éxitos, obviamente en estos rankings a nivel nacional de hecho están bajando justamente en este minuto, vemos las imágenes de Salorrella y es el último adiós como lo hemos dicho durante todas estas jornadas siguen, nosotros insistimos, están ubicados a más o menos dos o tres cuadros del cementerio católico y siguen pasando personas con manderines, siguen pasando personas cantando las canciones que van todavía con el ánimo de poder despedirse y es por eso que se entiende que esta jornada de despedida, particularmente en el interior del cementerio va a tomar más tiempo de lo habitual por la cantidad de personas que están llegando al lugar mira, el féretro con una bandera chilena, César, se hace muy difícil para quienes cargan el féretro poder avanzar, porque hay muchas personas que quieren llegar hasta ese lugar y acercarse lo más posible cuando vemos también que están tratando de avanzar como pueden para que en alguna instancia se pueda...